Viajar Hacia mi mente gris Y caminar Hacia la luz Pensar Y escuchar tu voz La invitación A comprender Y escuchar tu voz La brisa fresca Vivir El día de hoy Poder contar Con la frecuencia De tu respiración Poder plasmar Su mirada Adentro Adentro de mi interior No es cierto Que no estuve ahí Cuando me necesitabas Ya es tarde Para volver Para volver El tiempo Tras Mañana me voy ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.